Hola, racita. Aquí estamos en Pro One Studios y estamos listos para entrevistar a una amiga, una amiga de la moda de corazón. Es nuestra number one fan y ella se llama Camila. Ay, hola. Hola, Camila. ¿Cómo estás? Ay, bien. Gracias, joven. ¿Y usted? Oh, muy bien. Gracias. Ay, pues yo lo miro muy guapo. ¿Guapo? Ay, guau, perimal. Ay, gracias. Ay, pero ¿por qué se ríe? Es que me chivea. Ay, de veras. Sí, es que está tan guapa y me avienta esas palabras y me chiveo. Ay, espéreme. Alguien que no sabe por qué hago eso. Me dijo sin palabras. Ay, es que lo que pasa es que la estoy chiveando. Ay, es que es un chascarrillo. Ay, es un chascarrillo, discúlpeme. Ay, mujer. Ay, así soy yo. A ver, díganos, ¿de dónde viene usted? Ay, miren, yo soy de Coahuila. ¿De Coahuila? ¿Yo también soy de Coahuila? Ay, de veras, joven. Sí, de Piedras Negras. De veras. Sí, ¿usted? Yo también. Ay, no me diga. ¿A poco? ¿Y de qué barrio es usted? Ay, yo soy del barrio de por allá donde está el Soriana. Oh, pues fíjese, yo también soy de por ahí también. ¿A poco? Sí. Ay, qué padre. Oye, ¿y usted entonces de Piedras, originario de ahí? Sí, nacido en Piedras Negras, cara. Ay, qué feo de ser. A ver, ¿y eso por qué? Ay, se imaginan la cera en Piedras. Ay, qué jodis. Ay, en el hospital que a todos. Ay, no, no. Sí, me da de doler, ¿verdad? Es otro chascario. Es que así soy yo, joven, discúlpese. No, usted es tremenda, fíjese. Ay, no. Pero muy sincera. Es una persona muy amable. Ay, no, joven. Yo soy más o menos como este, ¿qué le dije? Como del 1 al 9. No, usted es un 10. No, del 1 al 9, así como sincero, así. Ay, algo así. Ay, otro chascarrillo. Ay, discúlpeme, joven. Es que así soy yo, de bromista. ¿Aguien le quiere preguntar algo? A ver. Ay, dígame. ¿Qué le gusta del grupo La Moda? No, que me dígame. Ay, no, no se crea. Es que así soy yo, discúlpeme. Ay, polo, polo, no lo traen. Ay, no se crea. Ay, viejo pelo tan feo. No, no se crea. Ay, discúlpeme. Discúlpeme a ustedes fanáticos de La Moda. Ay, discúlpeme. Por favor, yo también soy la número uno. Sí, usted es la número uno fan. Para toda la gente, al rato les vamos a llamar para que nos den sus comentarios sobre esta bella dama. Gracias, joven. Ay, hasta me la creí. De lo bella. No, es una belleza. Total. Gracias, el cuerpazo que usted sabe. Dígame, ¿qué canción le gusta de La Moda a usted? Ay, miren, pues es que hay muchas, este, muchas canciones que tienen muy bonitas usted. No, pues muchas gracias, muchas gracias, le agradecemos. Ay, como esa, me gusta que me dediquen a esa canción, esa de la güerita. Ay, es que usted sabe, usted me está viendo que estoy güerita. Oh, sí, bien guapa la condena. Ay, este es el pelo güero que tengo bien suave. Y me gustaría que un día, una noche, una noche, si bien padre, me la cantara a usted, joven. Ay, perdone, pero yo soy casado. Ay, yo también, no tengo nada que ver. Ah, ah, ah. Es una amistad, joven. Oh, de mi amor. No sea mal pensado. Ah, entonces de amigos, no, no hay problema. Ay, claro, claro. Mire, para empezar, hay una cosa bien, bien padre que le voy a decir. A ver, dígame. Soy fanática número uno, ay, de, 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 ay, no, mire, es que la verdad, la verdad, este, me siento un poco triste. A ver, ¿por qué se siente triste? Pues porque vengo desde allá de Coahuila buscando a un güerito así, no sé, con un bigotito chiquito que me dejó allá, este, por allá por el estado, allá por Matamoros. Fíjese que nosotros, nosotros tenemos a un, un integrante que es de Matamoros. Ay, ¿a poco? Sí, se llama Pedro. Ay, ¿a poco? Sí. Pues si es, sí. ¿Cómo dice? No puede ser, sí. Pedro, no puedo decir su apellido, ¿verdad? Ay, ¿por qué no? Pues si yo me lo sé. Ah, a ver, entonces sí, sí sabe cómo, cómo se lo apodan, ¿verdad? No, no, como se apellida. Oh, a ver, ¿cómo se apellida? Pues fue lo que me hizo el canijo. A ver, ¿qué me hizo? Pues se apellida Pedro Liga, pues me le digo, ay, pero ¿por qué se ríe? Es un chascarrillo, es que hay. No, entonces va bien con la, con el nombre que tiene, la pirija. Sí, pues me le digo al desgraciado, ¿cómo ve? No, es un... Lo vengo buscando desde allá hasta acá. No, no, si quiere le doy el teléfono para que le llame. No, no, espéreme, espéreme. Ahí, ahí de sus presentaciones o conciertos, por ahí lo voy a agarrar al canijo. A ver, ¿cómo lo va a agarrar? A besos, a besos, a besos. Ay, qué condenada es usted. No, no, ahí no, eso es lo más como cuando hay que la quieren encarcelar a uno, joven. Eso es condenada. ¿Cómo que la quieren encarcelar? Pues sí, condenada, o sea que la condena. Ay, eso te es chascarrillo, ay, ay, es que así soy yo, joven. A ver, ¿usted es casada? Ay, bueno, fui casada, fui casada, fui casada como, ay, qué fue, ay, ya no me acuerdo. Fueron, bueno, en mi vida han sido tres hombres. ¿Cómo dice que tres hombres? Tres hombres han sido. A ver. Uno, este, él era de por allá de Torreón, el otro era de, 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 de ahí en de Coahuila. Y el otro era de, ay, no sé de, bueno, para empezar, mire, si eran tres, verdad, pero mi amante era, era Pedro, verdad, en aquellos tiempos, pero. No me diga. El tercero, él era de Zaragoza, Coahuila. No me, ¿y cómo se llamaba él? Él, parece, mire, le digo que parece porque era un mentirosillo, mentiras piadosas que me, que él me daba, verdad, este, pero me miraba con los ojos de, ay, no sé. Ay, no, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque nosotros tenemos un camarada que tiene unos ojos así como de, ¿cómo le diré? Así como de. Ay, como de gato medio morir así. Ándele eso. Ay, sí, él se llamaba Ramiro y se apega, este, Correa o algo así. No, hombre, tremendo es usted porque ese muchacho también está en nuestro grupo, fíjese. ¿A poco? Sí. Sí, mire, yo también, este, con él anduve como, más o menos, como unos siete años, más o menos. No me diga. Pero si ella ya tiene, ya tiene rato de casado. Ah, ya la reí. Me ventané yo sola. Ay, discúlpeme, que me disculpe Ramiro, verdad, pero no sabía que, que, pues, bueno, que tenía rival. Sí, Flavio, ya le dio la piedrada y entonces, ¿sabes qué? No, no, no tiene nada que ver porque, este, pienso yo que fueron hace muchos años y, 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 pues, este, lo pasó. Ay, como dice ahí la canción de, de José, José. A ver, dígame. Ya lo ha pasado, pasado, así, no sé. Ya, ya, ya pasó, joven. Pero tengo bonitos recuerdos de la verdad, este. Oiga. Mande. Pero por ahí me dijeron que anda con otro integrante de la moda. Bueno, es que, mire, entre esos tres, este, hombres que fueron en mi vida, o sea, porque mi vida no me ha sido tres hombres, ¿sí? Y yo era el cuarto. Y el cuarto, este, Pedro, ¿verdad? Que, que me dejó plantada por allá por Matamoros. Este, andanos por unos huichachillos allí de esos de, andanos de rancheras. Bueno, ranchera él, ¿no? Porque él es un rancherote, wow. Perry Mall, o sea, tú sabes, ¿no? Oye, pero, ya, ¿y de joven qué? ¿Tuvo también novio? Bueno. Así de niña. No, no. No de niña, pero, sino de, en su juventud. Bueno, mire, es que era mi niñez, porque mi niñez, este, pues, pues, la mera verdad, este, la persona que me, me quitó mi virginidad, este, se llamaba Olegario. Olegario. No puede ser esto. Es imposible. ¿Por qué? Porque también nuestro beisista, nuestro, el que toca el bajo, se llama Olegario, fíjese. ¿A poco? Sí. O sea. O es uno gordito, tiene ojos así como de japonés. Ándele, que se parece a ese, a ese artista. Esa, de las películas, como se, ese, ese, Kung Fu Panda. Esas así, dos quitas así. ¿Por qué se ríe, joven? Porque nosotros así le decimos. Ah, es que es un artista, eh. Él es un artista súper. Ay, no, pero sí me recuerdo mucho sus dedotes que tenía, así bien grandotes. Lo único que, que, que de veras le tengo mucho coraje cuando me dio una cacheta. Ay, joven, me desapareció. Con esas manotas. No, no, ya me imagino la dejó así como mosca en la pader, ¿no? No, peor, joven, peor. ¿Cómo? Hay visto la, 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 esa, ¿cómo se llama esa cosa? Los jueguitos, esos que juegan. Los Mortal Kombat, esas cosas. Ay, no, al Yanny ese le saca como 50 cabezas y me seco este nombre. Qué bárbaro. Ay. No, no. No, pero es una ricura, es una ricura. Sí. Sí, es una ricura. Es muy cariñoso, es muy cariñoso también. Así como, así como lo mira que parezco así todo de peluche. O sea, es bien cariñoso, bien cariñoso. No, hombre. Pero de, yo digo que de los tres, de los, de los tres, o sea, integrantes de ustedes, ¿verdad? Para mí el, el que ahorita, el que ahorita es el main, o sea, es uno que, que, ¿cómo se llama? Es de Allende, Coahuila. Oh, sí. No me diga. Yo sé como, como, ese es, tiene que ser esta persona, porque ya me, básicamente ya, pues ya, ya tiene a todos contados. ¿A poco, joven? Es Nano el triste. Ay, dale, ese canijo, ay, pero si vieras, ay, no sé, o sea, no, no puedo exagerar tanto de él, es chaparrito, chaparrito, pero, ay, picozón, picozón. No, es tremendo, ese también, es aventurero. Ay, yo sé, yo sé que me ha aventurado el canijo, pero, no, pues la, en realidad, este, es uno de los que, en realidad, he tenido mejores experiencias con él. A ver, ¿cómo, dígame, a ver? Bueno, o sea, no voy a poder contarle mis intimidades aquí, ¿verdad? O sea, porque, pues, para mí, para mí, mire, a él yo lo conocí, este, en un bar, ahí en Allende. ¿En un bar? Uh-huh. Pero, ¿por qué en un bar? Ay, es que, mire, él llegó de repente, un día, este, y todo recuerdo que era una noche cuando, una noche de lluvia, así, muy padre que estaba. Y, este, yo estaba tomándome un traguito, así, bien padre, en el bar, y, y, de repente, este, llegó él, ¿verdad? Y, y luego, este, se sentó a un lado de mí. Y, luego, me preguntaba, este, pero, yo no puedo hacer, este, voz de hombre, porque él es bien hombre, él es, oh, es un, ay, es un tigre. Oh, sí. Sí, no, cállese. Y, nomás le llegaba a la rodilla, ¿verdad? No, porque siempre anda con las mismas garras. Ay, no, no se crea, es un chascarrillo, chascarrillo. Ay, no se crea, no se crea, no se crea. No, este, no, llegó y me preguntó, y me decía, ¿cómo te llamas? Ay, me salió la voz de hombre, ahora sí, me decía, ay, ay, no sé. Pero, déjame, así me decía, se preguntó una amiga, y me dijo, ¿cómo te llamas? Ay, y dije, canela. Ay. Ay, ¿cómo? Dije, canela. ¿Cómo te llamas? Canela. ¿Cómo te llamas? Canela, que no me estás oyendo. Ay, ahí se me salió la voz de hombre en ese momento, y, ay, y no sé, como que, después de ahí, ya, este, pues ahí nos fuimos, ¿verdad? O sea, ya le gustó mi voz de hombre acá. Dije, ay. Vale, ya salió. No, y nos fuimos por ahí, ¿verdad? Este, a un hotel que se llama El Viajero, o sea, de aquellos tiempos ahí en Allende. Este, ahorita ya no, ya nada más quedan dos, tres chinches por ahí nomás. Ya está muy viejo, ya sea, ya, no, ya, ahorita creo, ya, ya no te la, o sea, no. Bueno, pues le digo Rascuache, no sé, ahí, pero no, Piedra Negra es otro, 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 otro. Es otro mundo, ¿verdad? Es otro mundo, pero ese chaparrito sí me dejó impactada, la verdad, la verdad. Es tremendo ese enano El triste le decimos Pero porque le dicen el triste Es que en tiempos Se pone bien triste Así como O así como el gatito Ese del track Ándale ese el mentao El pus en boots Ándale el gatito con botas Hace los ojillos así como que O después convencer Porque así me convenció el desgraciado Ah entonces no Es que es mi hijo entonces Es que es mi hijo No así es él Pero es que la verdad Yo ando buscando a Pedro Ándale ese Pedro Porque ya andan Y este canijo de Ram Y este canijo de Olegales Ya pasaron por mi vida Pero el que sí me dejó plantada Fue Pedro Ah entonces está tratando de encontrar El que se escapó Sí a Pedro Yo le puedo dar la dirección Por si acaso Pero oiga Alcatra no Se le está casado No No está casado Que yo sepa No está casado De veras No Usted dele el llegue De veras De veras De verdad De verdad Ay mire que par Sí le voy a darle el llegue Porque la verdad La verdad Me dejó Me dejó impresionada Sí Es Es una persona Que de verdad Te puede capturar Ay Apocalipsis en el policía Me captura Me captura Ay porque se ríe Joven Porque es verdad Por eso Ay no Pero no La verdad Es el que ando buscando Joven Y espero Lo voy a buscar Lo voy a buscar Me dijeron Que usted canta Ay pues un poco Un poco Joven Me dice que le hace A la Celia Cruz A todo joven A todo A todo A ver ¿Puede dar una pruebadita? Ay no No puedo joven No No de esas son Oh Disculpen Es que lo que pasa Que este En radio y televisión Y público Pues no me sale O sea No 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 sé ¿Me entiende? O sea No ¿De qué está hablando usted? A ver Oh ¿De qué está hablando usted? Ay Disculpenme Es que Ay Estas ¿Cómo se llama? Las Las calenturas De allá De Coahuila Como que está un poco Caliente por allá Y aquí está muy frío No No perdone Pero yo Yo estoy casado Yo no puedo No 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 le hace Joven Yo no soy celosa Ándale Oiga Pero usted también está muy guapo Ay Ay Me gusta como agarra Su acordeón Ahí en esas fotos Que tiene este aquí Oiga No Esa es mi querida Ay Quisiera ser el acordeón O ser su querida Ay Es un chascarrillo Ay disculpe Es un chascarrillo Ay Es que así soy yo Joven Ay Es como cuando Cuando están dos pajaritos Así O sea Bien padre Si me entiende ¿No? Si bien pío pío Ay no Y el pao pao También Ay pero porque se ríe No porque es una mujer muy Muy que joven Ay pero para pensar ¿Cómo se llama este joven? Yo Yo soy Roy Boy Ay De veras ¿Hacia dónde vamos? Ah Pues a ninguna parte Yo soy casado ¿Por qué? ¿Por qué me dice boy? No Así me dicen Ay perdón Perdón Roy Boy Así es como Muchacho Boy Oh muchacho es boy Sí es boy Orale Ay mire no sabía joven Entonces muchacho es boy Sí muchacho es boy Bueno y si yo le digo vente Ah pues entonces le dice Boy 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 Ay de veras Entonces vamos Ay No O sea O sea de venir así De acá No la gente Bien mal pensada Jumen o sea No no Eso no se dice en el público Aquí todo es Todo es tranquilo Ándele Ándele así es Aquí es todo como con nivel Así me entiendo Ándele Todo derecho Sí Todo derecho Todo derecho Ay Otro chascarrío ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Ay discúlame Es otro chascarrío Es que se llego de chistosa Jumen Ah no Pues es muy amable Este drama De verdad Sí sí la verdad No pues tengo un poquito De todo en mi vida O sea Pero yo no le canto Joven Yo no puedo La celia No no Yo a mí me dijeron Que usted canta Y usted va a cantar Nos tiene que cantar Algo Ay que este Pues sí me acuerdo Más o menos De Un poquito de la celia Y de Bueno Usted sabe bien Que la La artista De nosotros Este Nosotros las mujeres Y las Y las Mediamujeres Este Son las Paquita La del barrio También Como ella Dijo que me iba a decir Eso A ver ¿Nos canta algo? Pues sí A lo mejor Si le canto un poquito A ver De Celia Cruz A lo mejor Le canto un poquito Joven De las dos Cualquier Cualquier Que quiera usted Usted nomás Cante algo Ay no No Joven No me sale ¿De qué estamos Hablando ahora? No De la canción Usted Muy mal pensado Ya ve Cómo es Joven Usted No No ¿Qué va a decir Acá la afición Y el público ¿Qué van a decir Si estamos haciendo Aquí en el estudio De las modas? No Como le digo a todos Esto Todo es Tranquilo Así como dice El porto de usted Esto es para mi gente Andele Es somere Es somere Es somere No joven Pero yo no puedo cantar Joven No me sale ¿Por qué no? A ver Cánteme algo Mi cabecita de bombón Pues así me dicen Ay de veras Sí Cabecita Azúcar No No me sale Joven No me sale No me sale Pero no Ay Me cantaré un día Pero yo quisiera cantar Con ustedes Este En el stage Que me aceptaran Un día Para cantar Con ustedes A ver Si cantaría usted ¿Qué canción Cantaría? Bésame mucho Bésame mucho ¿Y cómo va eso? Ya se la cantaría Pedro Está bien Está bien Bésame Ay pero canto Como hombre No puedo Como mujer No Sí Oye Pero bien 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 Bésame 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 mucho Como la primera vez Que te vi Ay 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 Canta como hombre Dijo el perro Guau Guau Ay no Ese era perro Chilango Por allá Eso de guau Guau De los que trae la papa En la boca Así Los fresitas Guau 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 Qué impresión Guau Ay como la Se acuerda de la Paulina Guau Qué impresión Trae una papota Con la bocota Guau Ay Qué impresión Esa no era papa Esa era huevo No No es que a huevo Hablaba la cara Ay no lo sé No lo sé Es un chascarrito Es un chascarrito No No joven Pero Pero sí me sé un poquito De todo La verdad Quiero ser artista Joven No me quise Representar Porque me dijeron Que te integran usted Un manager Fíjese que nosotros Nuestro manager Es Ramiro Correa Ay de veras Sí Qué tal si no le da Una llamadita O Dele una demostración Para cuando escuche El show Entonces Tal vez de volar Le llama Y la contrata De volar Verdad que sí joven No Si me gustaría Hablarle por teléfono Ahorita o algo No sé A ver si me quiere dar A representar O algo Como ven Pues todos No se puede Déjeme Llamarle Le intentaría Déjeme a ver Si lo puedo Contactar aquí Ay a ver Si me contesta Díganle que yo Que yo le No sé Pero quiero que me represente Bueno My people Ese fue el estreno De Buscando Un amor Sote El nuevo programa De aquí De aquí De Pro One Studios No se lo pierdan Porque viene La segunda parte De Camila Donde El querido Que estaba buscando Llega aquí A Pro One Studios De sorpresa La siguiente parte Va a ser en febrero Tres A las Tres Treinta De la tarde No se lo vayan A perder Aquí en Pro One Studios El nuevo show De Buscando Un amor Sote Buscando Un amor Sote Buscando 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 Gracias.